Gracias. Vamos, reiniciamos, a ver, 12 y 10. Bien, vamos a hacer un par de minutitos para que se reintegren los alumnos y proseguir con el tema. A ver, admitir, admitir. Gracias. 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 Bueno, ya esto lo hemos hecho, ¿no? En el caso de los midarios, o sea, de los celenterios, que presenta fase pólipo y fase medusa, ¿cierto? Tienen reproducción, llamada reproducción alternante, es decir, que alternan la reproducción sexual, fase medusa y asexual, la fase pólipo. La fase medusa y la fase pólipo, ¿no? Asexual y sexual. Veamos este cuadrito, presten atención a este cuadro, dice, presentan fase pólipo y fase medusa, la clase hidroso, por ejemplo. Bien, bien, ¿ah? La clase hidroso, ¿no? Veamos que los celenterios presentan tres clases. La clase hidroso, que presentan fase pólipo y medusa, ¿ya? La clase esifosos, miren bien, ya noten, clase esifosos, donde hay predominio de la fase medusa. Y la clase antosos, que presentan la fase pólipo, miren bien, ya, ya, no olvidemos, las tres clases y las formas y la fase de reproducción que presentan, ¿ya? Clase hidrosoos, esifosos y antosos. Veamos, veamos, la primera, que es la clase hidrosoos, a ver, la clase hidrosoos predomina la fase, la fase pólipo, ¿ok? La fase, la fase, repito, hidrosoos predomina la fase pólipo y la fase medusa, ¿ya? Forman pequeñas colonias ramificadas, miren bien, forman pequeñas colonias ramificadas, como están ustedes acá, que se fijan a las algas marinas o a la roca, ¿ven? Ahí está la clase hidrosoos, ¿no? Incluye, repito, a los celenterios en lo que predomina la fase pólipo, ¿verdad? Predomina la fase, la fase pólipo, aunque también pueden tener fase medusa, mucho cuidado, ¿ya? La clase hidrosoos predomina la fase pólipo, y también puede tener fase medusa. Forman pequeñas colonias, como están ustedes acá, observando, colonias ramificadas, ¿no? Que se fijan a muchas algas marinas y a las rocas, como en este caso, ¿ven? Diferentes clases de hidrosoas, ¿no? Pólipo, eh, nidarios. La clase antozoa. Ahí están, ¿ven? La clase, en la clase antozoa. En la clase antozoa, es la clase de nidarios que carecen de fase medusa. Hay mucho cuidado. Carecen de fase medusa. ¿Ven? Por lo que están representados solo por pólipos aislados. Espera, muestra la imagen número 7. O en colonias. Esta es la 7. Ya está. ¿Ya? La clase hidroso, ¿cierto? Ah, sí. Si mostran la imagen que estás mostrando ahora. Ya. Ahí está la clase hidroso, ¿no? Pero yo no puedo mostrar la diapositiva 6, que en la anterior clase se me salió en internet y no pude tomarle un poco. ¿En cuál? La diapositiva 6. La 6. Ya. Esta es la clase hidroso, es la... La 7. ¿Ya terminaron con esta? Esta es la 7. La 6 es esta, ya. La alternancia de generaciones. Ya la tengo, gracias, profesor. Ya está. Esta es la reproducción asexual de las gases pólipos y la reproducción sexual de las medusas. Esa es una alternancia de generación, ¿cierto? Alternancia de generación. Que mayormente presentan, pues, los pólipos, ¿no? Hoy se dice, puede ser sexual, asexual o alternante, ¿no? Las dos. Sexual y asexual. Bien, ahí estamos dando los ejemplos. La 3 clase, no te olvides, la clase hidrosoas, ¿no? Incluye alonidarios en los que predomina la fase pólipo. Aunque también pueden tener fase medusa. Mucho cuidado. Los pólipos de los hidrosoas generalmente forman pequeñas colonias que se ramifican y se fijan a las algas marinas o a las rocas, ¿no? Seguimos entonces con la clase antozoa. B. Es la clase de anidarios que carecen de fase medusa. Medusa. Mucho cuidado, ¿ya? Por lo que están representados solo por pólipos. Aislados, ¿no? O en colonias. Ahí están algunas santosoas. Ejemplos. Ahí está la anémona, ¿ves? Anémona de mar, ¿ven? Ahí están los pecaditos payasos, ¿recuerda? Los pecaditos payasos. Las anémonas de mar y los corales, ¿no? Miren, grandes cantidades de colonias de corales, ¿no? Que se dieren a las rocas, ¿no? Miren. Corales. Esos son antozoas. No te olvides. Carecen de fase medusa. Yo en el examen te puedo poner, escúcheme bien. Te puedo poner, celenterios que carecen de la fase medusa. Te puedo poner. Celenterios que carecen de la fase medusa. Usted inmediatamente me pone la clase antozoa. ¿Ya? Antozoa. Voy a decir, clase de nidarios, nidarios o celenterios es igual. Carecen de fase medusa. ¿Ves? O te puedo poner, clase de celenterio, las anémonas de mar y los corales son especímenos propios de la clase. Tenemos antozoa, hidrozoa, esifosoa, ¿ves? Así te pongo las preguntas. Y ustedes saben ya eso. ¿No es cierto? Eso tiene que tener bien fijos las especies y su característica de cada clase. Cada clase. ¿Ya? Ya está. Entonces la clase antozoa. ¿Ya? No te olvides, anémonas de mar, corales, ¿no? Y por último, la clase esifosoos. La clase esifosoos es predominio de la fase medusa. ¿No? Incluyen a los nidarios o a los celenterios en lo que predomina la fase medusa. Medusa. La fase medusa. ¿Ya chicos? Miren, esta es una medusa. ¿Ya? Su sombrilla. Sus tentáculos, ¿ven? Sus brazos. ¿No? Son libres. El pólipo si es fijo. Y esta medusa es libre. No te olvides. Bien. Ya saben la reproducción que hemos hecho. Asexual y sexual. ¿Ya? Sus partes. Ahí está. Miren. En la parte excéntrica acá. La boca. Los tentáculos. El disco basal. Sobre el que se... El disco basal. Sobre el que se adhiere al sustrato marino. ¿No? O a la roca. O al sustrato. Sus capas que lo componen. ¿No? Ecto. Capa más externa. Ectodermo. ¿Ves? Ectodermo. Tenemos el... Endodermo. Endo. Que es la capa más interna. Endo. Ecto. Endo. ¿Ya? La cavidad gastrovascular. Vean acá. En las medusas. Y en un pólipo. Cavidad gastrovascular. Ahí está la boca. En la región ventral. ¿Ves? La boca. Sus tentáculos. Ahí están los tentáculos. La boca. ¿Ves? Los tentáculos. Una medusa o malagua. Es igual. Medusa o malagua. Es igual. Y un pólipo. No te olvides. Incluyan los unidarios. En lo que predomina. Predomina. La fase medusa. Bien chicos. Bien. Eso sería. Mucho cuidado. Ya miren. Ahí están. La clase. El cifoso. Miren. Aunque no poseen. También. No poseen. Estos no poseen. Fase. Fase pólipo. Los cifosos. Aunque no poseen. Fase pólipo. Mucho cuidado. No poseen. Fase pólipo. Del interior de la medusa. Cuelgan los brazos. Como cuelgan los brazos. De las medusas. Y en su centro. Se abre la boca. Que además. Hace las funciones de ano. Ya. La boca tiene también. Hace las funciones de ano. Boca. Y ano. O sea. Que a través de la boca. También elimina. Desecho. ¿No? Poseen la forma. De una sombrilla. ¿No? Una sombrilla. De la que cuelgan. Los tentáculos. ¿No es cierto? Que ya. Ustedes están observando. Bien chicos. Solamente dos. Dos firum. Hemos hecho el día de hoy. Ya. Los poríferos. Y los. Esisofos. Ocelente. Característica. Reproducción. Alimentación. Fase pólipo. Fase medusa. Lean bien. Voy a pasar lista. Y luego. Pasaré a tomar. Algunos orales. Al muchos chicos. Que faltan orales. Aprovechen. Porque vean. La clase ha sido corta. Y pueden. Pueden. Este. Aprovechar. Para dar. Su. Evaluación. Oral. Profesor. Chicos. ¿Sí? ¿Qué sucede? Podría volver a mencionar. Las características. De la clase. Hidrosoa. De la clase. Hidrosoa. A ver. Incluye. Primeramente. A los. Celerenterios. En los que. Predomina. La fase. Pólico. Predomina. No significa. Que no tengan. No tengan. Fase medusa. Predomina. La fase. Pólico. ¿No? Aunque también. Pueden. Tener. Fase. Medusa. Pueden. Tener. Fase. Medusa. ¿Ya? Los. Pólipos. De los. Hidrosoos. Generalmente. Forman. Pequeñas. Colonias. Ramificadas. Que se fijan. A las. Algas. Marinas. O. A las. Rocas. Ahí está. La clase. Hidrosoos. Chicos. Bien. Hoy estamos. Dos. Nueve. Bien. A ver. Atención a la liste. Alvarado Malma. Presente profesor. Presente Alvarado. Muy bien. Aspajo. Presente profesor. Presente Aspajo. A ver. Acá creo que. Faltan en entrar. Un ratito. No hay más. Esa es la espera. Ya no hay nadie. Ya. Siguiente. Ayala. Ayala Gil. ¿No ha venido? ¿Qué pasó con Ayala? Ayala Ruiz. Presente profesor. Presente Ayala Ruiz. Bendezú César. Presente profesor. Presente Bendezú. Bendezú. Tus trabajos. ¿Qué pasa con los trabajos Bendezú? Supera tus trabajos Bendezú. Bustamante. Bustamante Santi. Bustamante. Faltan los trabajos. Choso. Guamaní. Bustamante. Nada Chos. No viene. Córdoba Cano. Sofía. Presente profesor. Presente. Cosar Velasco. No viene Cosar Velasco. Cuba Penalillo. Presente profesor. Muy bien Cuba. Delgado Guillén. Delgado Guillén. No vino. Espinosa Coillo. Espinosa Coillo. Fernández Cabrera. Fernández Cabrera. Godoy Escobar. No existe. Hurtado Guillén. Hurtado Guillén. Lozano Pariona. Lozano Pariona. Lozano Pariona. Mendoza. Yupanqui. Mendoza. Presente. Presente Mendoza. Minguillo Porras. Minguillo. No vino. More Méndez. More. No viene. Pilco. Candioti. Presente profesor. Presente Pilco. No ha presentado tu trabajo. No veo tu trabajo cinco ni seis. Quispe Castro. Presente profesor. Presente Quispe Castro. Pero a usted le falta el trabajo seis. Lulqui. Quispe Sarabia. Quispe Sarabia. Sí. Ravelo Centurión. Presente profesor. Sí. Rojas Canchari. Presente profesor. Muy bien Rojas. Rojas Pariona. Perdón. Silva Guzmán. Presente profesor. Presente Silva. Vela Urbina. Presente profesor. Presente Vela Urbina. Muy bien. A ver. Vamos a ver. De los participantes. A ver quién está acá. Fernández Cabrera. A ver. Fernández Cabrera. Ya está. Presente lo voy a poner acá. Presente. Fernández Cabrera. Nadie más. Ingresó. Admitir. Hurtado Guillén. ¿Qué pasó con Hurtado Guillén? Muy tarde. Entra. ¿Qué pasa con esto? A ver. Hurtado Guillén. Ya está. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. ¿No? Bien, chicos. Primera pregunta. A ver. Díganme apellidos. Quiero apellido. Y quiero respuesta. ¿Ya? Sobre todo los que todavía no tienen oral. A ver. A ver. Le voy a hacer una primera pregunta a un alumno que no tiene oral. ¿Ya? Ahora empezamos con Vendezú César. A ver. Vendezú César sí ha venido. A ver. Contigo Vendezú. Habrás hecho tus notas, tus apuntes. ¿Ya? A ver. Díganme usted Vendezú. A ver. Dime algunas características del filum porífero. A ver. A ver, Vendezú. Ya, profesor. Vendezú. Sí. Quiero escuchar la voz de Vendezú. Sí, profesor. Ya. A ver. Vendezú. Hablé. ¿Cuántas características le digo? Las que usted guste. Las que usted se acuerde. Pertenece al subreino Parasoa. Son los animales más simples. No poseen verdaderos tejidos, órganos ni sistemas. Son monaicas. Un mismo individuo presenta gametos masculinos y femeninos. Son animales acuáticos y ceciles. Son animales filtradores. Ya, ahí nomás, Vendezú. Ahí nomás. Ahí nomás. Usted es Vendezú. Sí. Vendezú César. Sí. Muy bien, Vendezú. Vendezú. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Tienes tan bajas notas en los trabajos, Vendezú. Ahí tienes bajas notas. ¿Qué ha pasado, Vendezú? En el examen del mes pasado, tienes seis. Cero seis en el examen. Es bajo, Vendezú. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Vendezú? A ver, ya. Mira, Vendezú. Está muy bien lo que me ha dicho, ¿ya? Voy a ver, de repente, a ver, voy a ver, tú tienes faltas, Vendezú. Vamos a ver, Vendezú. Y usted no me... Usted, Vendezú, no falta. No le veo faltas a usted. No veo faltas en usted. Bien, Vendezú. Ojalá, Vendezú, que en tu examen, des un buen examen, Vendezú. Tú lo puedes hacer, Vendezú, ¿ah? Lo puedes hacer. Puedes darte un buen examen. ¿Ya, hijo? Muy bien. Muy bien, Vendezú. Siguiente pregunta. A ver, para el alumno. Estoy llamando a los alumnos que le faltan oral, este... Así que los que todavía tienen... Los que ya tienen participación oral, espérenme un poquitito, ¿ya? A ver. Este alumno le falta, pero faltó. ¿Quién más? Acá. Acá le faltó. Acá. A ver, el alumno Fernández Cabrera Luciano. A ver, Fernández. Dígame usted, Fernández. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Se envía, ah? Vamos. El alumno Vendezú dijo, son animales filtradores. ¿No es cierto? Muy bien. Dígame, ¿cómo se denomina la célula que se encarga de capturar la materia, la materia orgánica en suspensión? ¿No? ¿Recuerdan? La materia orgánica, el agua ingresa por los poros, ingresa por los poros al esponjeocele, ¿no es cierto? Y ahí hay materias orgánicas en suspensión en el agua, dentro del esponjeocele. ¿Cómo se denominan esas células que capturan esas sustancias orgánicas? ¿Cómo se denominan esas células que capturan las sustancias orgánicas dentro de los ponjeocele de los celenterios? ¿Cómo se denominan esas células que capturan las células que capturan las sustancias orgánicas dentro de los poros, ingresa por los poros? ¿Quién sabe? A ver. Pero, Fésar, no sé cómo se diga. ¿Cómo se denominan esas células que capturan la materia orgánica del agua? ¿Pilum? ¿Cómo? ¿Pilum? ¿Pilum? No, ¿pilum? 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 ¿Quién sabe? ¿Alguien? ¿Qué dice Cuba? ¿Piluminarios? ¿Cómo? No sé cómo se dice, Rosa. ¿Cómo se denominan? Coanocitos. ¿Recuerdan? Coanocitos. ¿No? Coanocitos son las células encargadas de capturar la materia orgánica en suspensión. ¿Ya? Coanocitos. A ver, ¿quién anotó? Alguien tiene que haber anotado. Otra pregunta. A ver. Los poros, los poros, los poros de la pared de los, de los, de los, de los nidarios, ¿no? Sus poros están formados por dos células. ¿Qué nombre toman esas células que forman los poros de los nidarios o selenteros? ¿Qué nombre toman? ¿Quién anotó? Se llaman... Porositos. Porositos. Son dos células cilíndricas en forma de tubitos, ¿no? Que se abren o se cierran, ¿no? Cuando ingresa o sale el agua. ¿No? Capturan e ingieren partículas alimenticias, por ejemplo, los poros. ¿Cuál es la función de los pinacocitos? Pinacocitos. ¿Quién recuerda? ¿Dónde se encuentran los pinacocitos? ¿Cuál es la función de los pinacocitos que se encuentran en la capa más externa? En la capa más externa de la célula, ¿no? Son las células aplanadas que se encuentran en la capa más externa del invertebrado, ¿cierto? ¿Y los amebocitos? ¿Cuál es su función de los amebocitos? Viene de amebas. ¿Dónde se ubican los amebocitos? Se mueven dentro del cuerpo del invertebrado, ¿no? Y tiene como función, mueven los alimentos a otras células que los necesitan. ¿Cierto? ¿Cierto? Bien. Mucho cuidado con una de esas células. Les voy a poner en el examen, ¿ah? Se las voy a poner en el examen. Tienen que haber anotado. Les he dejado el dibujo. Y les he hecho la explicación. Se tienen que mover sus manitos y poner al costado. Conforme yo voy hablando, ustedes van resumiendo y van poniendo lo básico al costado. Conocito. Porocito. Una línea o que sea. Van poniendo, van poniendo, van poniendo. Ese es un trabajo del curso. Ese es un trabajo. Entonces, cuando yo le tomo los orales, ustedes van a observar sus apuntes. Y, lógicamente, a más anoten, a más apunten, más van a contestar. Pues, alumnos. Es lógico. Es lógico. Pero si el alumno está mirando el dibujo y me está escuchando, bueno, pues, el alumno tendrá, pues, una captación. Debe tener una captación para no notar nada. Tendría que ser, pues, un alumno, un genio, un buenazo, ¿no? Que todo lo que yo hable se le quede en el cerebro. Y eso es un poco difícil, ¿ah? Es un poco difícil. Usted tiene que anotar. Ahí, en su hoja, tiene que anotar. Ahí, en su cuaderno, anotar. Entonces, cuando yo tomo los orales, ustedes ven desde el principio, ah, aquí, pues, solo dijo, y ya, responden, responden, responden. ¿Ven? Esa es la forma del curso, de llevarlo. Es la forma. Ya, tiene que mover su manito. Tienen que ustedes apuntar lo básico, lo necesario. ¿Cierto? Por ejemplo, yo apenas leo, a veces, y acá lo veo, que está escribiendo, está haciendo su cosa, está escribiendo, escribiendo. Por eso, cuando yo, a veces pregunto, ¿ves? Entonces, él responde, porque él está anotando, él está haciendo su cosa. Está anotando, está anotando. Y para el examen, y ahí le va a venir el examen al alumno. Y ahí, en esos temas, vienen los exámenes. Justamente. ¿Ya? Así tienen que llevar el curso, el tema, chicos. No olvidemos, ¿ya? Siguiente pregunta. A ver, dígame, a ver. Hay tres clases de celenterios. Hemos hecho las tres clases de celenterios. Y su forma de reproducción. ¿Quién puede mencionar a los tres clases, a las tres clases de celenterios que hemos estudiado? Solamente mencione las tres clases. Tal, tal y tal. Clase tal, tal y tal. A ver, cualquiera ya, ya lo puede ser cualquiera. Profesor Alvarado. Profesor Alvarado. Alvarado. A ver, Alvarado. Hidroso, antozoa e esifosos. Claro. Hidrosoos, antozoos y esifosos. A ver, veamos. En la clase hidrosoos. ¿Qué tipo de fases predomina en la clase hidrosoos? Profesor Alvarado. ¿Apellido? ¿Apajo? Profesor. A ver, Apajo. ¿Qué tipo de fases predomina en la clase hidrosoos? ¿Pólipo? Profesor Pólipo. 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 ¿Solamente pólipo? Apajo. Medusa también. Medusa, claro. La fase pólipo y medusa. Ya, no te olvides. Ya está. Siguiente pregunta. En la clase esifosos, ¿Qué fase predomina? En la clase esifosos. Esifosos. ¿Qué fase predomina? La fase medusa. La fase medusa. ¿Quién habló? Rojas Canchari, Bresar. Rojas Canchari, Abigail. Muy bien, Rojas Canchari. Perfecto. Y por último, en la clase Antozó, en la clase Antozó, a ver, Silva Guzmán, Silva Guzmán, en la clase, Silva Guzmán, dime, en la clase Antozó, ¿Qué fase predomina? A ver, Silva Guzmán, ¿Qué fase predomina? En la fase, en la clase Antozó, ¿La fase medusa o la fase pólipo? La fase medusa. ¿Ah? La fase medusa, predomina en la clase Antozó. ¿Qué dice? ¿Qué dice la luna, el alumno, la luna Rabelo, Centurión? Fase pólipo. Fase pólipo. Muy bien. La fase pólipo. ¿Ya? No te olvides. En la clase Antozó, predomina la fase pólipo. La fase pólipo. No te olvides, chicos. No te confundan, no se me van a confundir. ¿Ya, chicos? Bien, chicos. A ver, a ver, tenemos una más por acá para terminar. A ver, a ver, ¿Qué tenemos? ¿Qué preguntas se les puede hacer? ¿Cómo se produce la respiración en los poríferos? A ver, ¿quién puede contestar esa pregunta? ¿Cómo se realiza la respiración en los poríferos? ¿Su respiración es directa? Directa, directa. Si es directa, ¿cómo se realiza? ¿Por? Te voy a dar tres respuestas. Nutrición, relación, difusión. Por difusión. Por difusión. Por difusión. ¿Quién dijo respiración directa? Vela Urbina. Vela Urbina. ¿Quién dijo por difusión? Penalillo, profesor. Penalillo, claro. Penalillo. Ya no te olvides, ¿ah? Difusión, ¿cierto? Muy bien. Siguiente pregunta. A ver. Por difusión. Y la alimentación también se realiza por difusión. A ver, díganme, repito esta pregunta, creo que ya la hice. La alimentación también se realiza por difusión gracias a qué células, ¿cómo se llaman esas células que participan en la difusión de los nutrientes? ¿Coanocitos? ¿Quién dijo coanocitos? Persona Aspajo. Aspajo. Aspajo Ruiz. Bien, Aspajo. Muy bien, Aspajo, ¿ya? Aspajo. Punto para Aspajo. A ver, muy bien, chicos, muy bien, muy bien, ¿ya? A ver, quiero que me digan, a ver, cuando se le dice, por ejemplo, a ver, las esponjas son los animales multicelulares más primitivos que existen. Esa puede ser una pregunta examen, ¿ah? Le puedo poner, los animales más primitivos que existen son, y le voy a poner esponjas, esponjas, celenterios, le voy a poner anhelios, nematelmit, etcétera, esponjas, no te olvides. Entonces, las esponjas son los animales multicelulares más primitivos que existen, ¿no? Carecen, o sea, no tienen órganos, sistema nervioso, son heterótrofos, ojo. Ahora digan, dice, en las esponjas dicen, no hay ni machos ni hembras, y en un mismo individuo se encuentran los óvulos y los espermatozoides, ¿cierto? Pero no olvidemos, no olvidemos que hay medusas que son hermafroditas, también se les dijo. A ver, ¿quién me puede decir qué significa esa palabra hermafrodita? ¿Quién sabe? ¿Por qué decimos que son hermafroditas? Una persona que tiene dos sexos a la vez. Dos sexos, o sea, que producen óvulos y espermatozoides. ¿Quién habló? ¿El alumno? Aspajo. Aspajo. Muy bien, Aspajo. Está en todas, Aspajo. Muy bien. Muy bien, Aspajo. ¿Ya ven, chicos? Muy bien. Bien, chicos. Entonces, ya están listos ustedes para dar su examen la próxima semana. ¿No? Veinte preguntas, cuatro alternativas por respuesta y espero que todos saquen veinte. ¿No? Tan simple el curso y la pueden hacer. Chicos, nos vemos entonces, chicos, será hasta la próxima semana con el favor de Dios. Nos vemos, chicos y chicas. Chao, chicos, chicas. Nos vemos. Bye. Chao, profesor, puede ser mucho. Ya, hijita, igualmente, igualmente. Chao.